Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Escuela Manos Creativas. El proyecto para el día de hoy es decorar esta taza con un aplique de muñequita, siempre continuando con la temática de Navidad. Tenemos una muñequita que va aquí en un trineo con un poquito de nieve. Espero que les guste. Comenzamos. Para comenzar, la base de nieve que lleva abajo ella, donde va a ir posada la muñequita y el trineo, vamos a medir una cucharadita de porcelana fría. La estiramos, no que nos vaya a quedar pareja para que nos dé la forma y vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Ubicamos bien, pegamos aquí en el mero borde. Si en un caso son tazas de las otras que van así con desnivel, entonces la van a ir ubicando que vaya quedando de acuerdo a la forma de la taza. Colocamos bien esta parte de aquí, es donde a nosotros nos guste y vamos a levantar unos pedacitos y a bajar otros. Ahora con el cepillito le vamos a dar textura para simular lo que es la nieve. Bastante textura en la parte de aquí abajo, que quede bien delgadita para que podamos posar las figuras en esta zona de aquí. Recordemos de bajar para ir rebajando. Y aquí así de esta forma, ya tiene aquí su poquito de nieve. Ahora vamos a hacer el... Ella lleva unos regalos, yo aquí tengo recortada la figurita ya, lo que vamos a ocupar de lo que es la plantilla. Aquí está la carita, el torso por si ocupan recortarlo, los regalos, el cabello y el trineo. Para el frosty que vamos a hacer necesitamos una... Un cuarto de cucharadita de porcelana fría. Perdón, un octavo. Lo medimos bien. Y vamos a partir a la mitad. Lo vamos a hacer más pequeño que este porque va sobre los regalos. Estiramos. Va junto con los regalos. Y vamos a cortar un pedacito, un poquito más... Este más pequeño y el otro más... Más grande. Hacemos aquí una bolita. Y aplanamos. Va a ser un frosty súper sencillo. Luego hacemos otra bolita y aplanamos. Y vamos a pegar. Aquí ya tenemos la cabecita. Y la... Y el cuerpo. Porque estamos haciendo un frosty sencillito. Y vamos a dar textura. Igual que hicimos con la parte de abajo de la... De la taza. Texturizamos bien el cuerpecito. Aquí así de esta... De esta forma. Ahora vamos a decorar. Él lleva... Vamos a colocarle sus ojitos. Vamos a hacer un orificio a este lado. Y al otro. Aquí van esos ojitos en negro. Y aquí vamos a colocar lo que es la naricita. Voy a darle un poquito de textura más a la parte de abajo. Ahora le vamos a poner una bufanda. La bufanda en este caso se la vamos a poner en color ron. Rojo también. Cogemos un pedacito de porcelana. Esta la vamos a ir así. La cogemos al cálculo o es una cuarta parte del octavo de cucharadita. Estiramos y vamos a aplanar. Vamos a hacer lo mismito que hicimos con el renito. Vamos a sacar una tirita. Y vamos a hacer como un... Como que así llevar el flequillo aquí abajo. Recordemos que tenemos que ir midiendo porque tiene que ser pequeñita. Para que nos quede bien. Vamos a estirar un poquito más esta. Esta va a quedar más corta. Y hacemos lo mismo. En esta vamos a colocarla aquí para el otro lado. Ahora sí vamos a colocar un poquito de pegamento para unir todas las piezas en una sola. Y aquí vamos a colocar la bufanda del lado al otro lado. Y cortamos. Y ya tenemos aquí que quede bien sobre las dos piecitas que acabamos de pegar. Y le vamos a dar unas como voltecitas. Para que se mire que lo va arropando. Ahora vamos a coger un poquito de porcelana. En color negro para hacer el sombrero y los ojitos. Vamos a medir la porcelana en color negro. Pero vamos a medir un octavo de cucharadita. Y de aquí vamos a sacar los ojitos y el sombrerito. Cogemos un pedacito. Tiene que ser pequeñito para que nos queden bien. Bien delicaditos lo que son los ojitos. Que queden los dos iguales. Y los vamos a colocar. Agregamos un poquito de pegamento blanco. De un lado y el otro. Y aquí los vamos a colocar. Así de esta forma. Ahora vamos a ocupar como ellos van como con una zanahoria. Vamos a hacer lo que es la narizita. Para eso ocupamos color naranja. Un pedacito de color naranja o anaranjado. Vamos a amasar. Y formamos una gotita. De acuerdo a lo que vamos a ir midiendo. Vamos a ir viendo si le queda así bien así de grande. O más pequeñita. Ya depende de cada quien. Vamos a bajar un poquito. Y vamos a colocar el pegamento. Como la bufanda la lleva bien arriba. No le vamos a marcar la boquita. Porque va a quedar como muy cargado. Ya con esto que la estamos dejando aquí así. Y ya se mira bien el aplique. Ahora vamos a hacer el gorrito. Para el gorrito. Lo que nos quedó de los ojitos. Que es el mismo octavo de cucharadita. Vamos a hacer una bolita. Hacemos un pedacito. Hacemos una bolita. Vamos a pegar en la parte de aquí arriba. Y aquí el tamaño depende del gusto de cada quien. Cortamos un poquito. En esta parte de aquí. Y lo vamos a colocar en la parte de arriba. Ahora. Otro pedacito. Y para hacer la parte del sombrero. Vamos a coger un poquito más. Vamos a estirar. Y vamos a hacer el ala. Aplanamos un poquito. Y vamos a colocar pegamento blanco. Alrededor de esta parte de aquí. Y lo vamos a ubicar. Damos una vuelta. Y ya nos queda aquí el sombrerito. Ahora vamos a ponerle una cintita nada más. En color rojo. Cogemos un pedacito de porcelana. Vamos a estirar. Y que quede bien finita. Para que quede aquí en la partecita. De donde une el ala. Con la copa del sombrero. Y ya que tenemos aquí nuestro frosty. Con su sombrerito. Y su bufanda. Es de estos sencillitos. Vamos a ponerle dos botoncitos. En la parte aquí de la pancita. Estos van a ir en negro. En color negro. Y vamos a hacerlos con. Un poquito de porcelana. Y vamos a tratar de con un alfiler. Hacerle los agujeritos. Un pedacito. La colocamos. Vamos a aplanar. Una vez que aplanamos aquí. Con una. Con un alfiler. Vamos a hacer los dos agujeritos. Para que se mire. Y se note que son botones. Un poquito. Vamos a hacer con lo mismo. Con el segundo. Lo aplanamos. Y le hacemos los agujeritos. Ya tenemos aquí. El. El frosty. Para nuestra decoración. Ahora vamos a hacer. Lo que son los regalos. Y el. Y el trineo. Para los regalos. Los podemos hacer. En diferentes colores. En este caso. Vamos a hacer este en rojo. Vamos a medir. Una cucharadita. De porcelana fría. La vamos a estirar. No mucho. Para que quede. Para que nos de un poquito. Amasamos. Y vamos a estirar. Que nos quede un poquito. Grocecito. Para cuando cortamos. Los regalos. Vamos a cortar. La parte de aquí arriba. Que nos vaya quedando. Con esta forma. De cubo. Para que tengan. Un poquito. De relieve. Porque si no. Nos quedan. Completamente. Como que hiciéramos. Un dibujo. No nos quedan. Levantados. Y con este efecto. Si le vamos a dar aquí. Vamos a aprovechar. A pasar las líneas. Que nos van a ayudar. A definir. Donde va cada. Cada vuelta. Lo podemos hacer. Solo así. Con este. Lo marcamos aquí. Igual acá. Y bajamos. Ya una vez que lo tenemos aquí. Entonces lo vamos a remarcar más. Para que nos vaya quedando aquí así. En este caso. No vamos a. A rebajar el corte de galleta. Porque necesitamos que nos queden. Con esta. Con este volumen. Una vez que está aquí así. Vamos a darle un poquito de tonalizador. En café. Para darle. Profundidad. A las. A lo que marcamos ahorita. Que son los. Las orillas. Vamos a. A repasar también. Las orillitas. De aquí. De este lado. Para que vayan quedando. Que resalten más. Que así. De esta forma. Ya ustedes se fijan. Queda bien hecho el cubito. Y resalta bastante. Vamos a hacerle. En este caso. Voy a meter un poquito aquí. La cinta. De rega. Para regalo. La vamos a hacer. En esta. La vamos a hacer en verde. Las podemos hacer en varios colores. Porque lleva varios. Varios regalitos. Cogemos un poquecito de porcelana en verde. Vamos a medir un octavo de cucharadita. Y vamos a estirar. Y estiramos bien. Así de esta forma. Y vamos a aplanar. Porque esta es la cinta. Ahora bien. Podemos pegarle. El pegamento. Va a ir aquí a un lado. Aquí en esta parte de en medio. Igual en esta otra. Y aquí cruza. Porque acordémonos que la cinta va de lado a lado aquí. Vamos a cortar y emparejar. Y vamos a irla colocando. Recordemos que tenemos que colocarla desde aquí arriba. Porque es una sola cinta que da la vuelta. Solo vamos a marcar un poquito. Suavemente. Igual el otro lado. Vamos a bajar desde acá. Para que le vayamos dando ese efecto. Marcamos aquí. Para que dé bien la vuelta. Este efecto de que vamos haciendo el regalito con la cinta. Como van los regalos. Cuando son en 3D. Aquí ya se nota que va así. Entonces con lo que nos queda es la cintita. Aquí vamos a hacer un moñito. Hacemos 1, 2, y cortamos. En este caso solo lleva 2 tiritas. Y vamos a colocar en esta parte de aquí arriba. Y lo colocamos aquí que vaya quedando en relieve. Vamos a coger otro pedacito de porcelana en verde. Vamos a medir otro octavo de cucharadita. Para sacar las cintitas que van a ir aquí. Estiramos nuevamente de la misma manera. Que queden bien delgaditos. Para que vayan quedando así. Del mismo tamaño más o menos. Aplanamos. Que vaya quedando parejo. Porque si se nos da vuelta va quedando así diferente. Y aquí vamos a cortar lo que son los piquitos del asito. Lo que queda al final. Cortamos 1. Aquí vamos a arrancar para que quede como con piquito. Y cuando lo vamos a pegar. Vamos a pegar en esta zona de aquí. Y aquí lo ubicamos como nosotros querramos. Le damos la vueltecita. Vamos a hacer lo mismo con el del otro lado. Aquí en este caso ya hice el piquito. Y antes lo vamos a pegar aquí. Y aquí le damos la vuelta a nosotros. Como que hacemos un colochito. Y aquí vamos a cortar. Y ahora con esto que me queda aquí voy a hacer otros dos de estos mismos voltecitas. Aquí así para que el bajo de aquí uno para que me quede más. Más grandecito el moñito del regalo. Y aquí tengo un regalito. Y vamos a hacer de esta misma forma. Vamos a hacer los otros dos. Porque ella lleva tres en el trineo. Yo aquí tengo los otros regalitos. Vamos ahora a hacer lo que es el trineo. El trineo lo vamos a hacer en rojo. Vamos a marcarlo y vamos a cortar. En media cucharadita de porcelana. En media cucharada, perdón, de porcelana fría. Lo medimos bien. Amasamos y estiramos para que nos quepan las piezas de estas. Vamos a ocupar dos. Lo que es de la presa son en amarillo. Porque vamos a hacer el... No todo lo vamos a hacer en rojo. Una vez que lo tenemos así y que ya nos cabe la pieza, vamos a cortarlo. Igual aquí vamos a irle dando todo el contorno de la forma que llevo. Porque es como una cajita más o menos. Y cortamos bien cada pedacito. Igual podemos hacer solo el corte en esta parte de aquí y las patitas irse las poniendo después separadas. Pero lo estamos haciendo aquí de una vez. Ahora vamos a pulir. Recordémonos de marcar las formas que lleva. Aunque por la forma que él tiene es fácil de sacarla. Y las vamos a resaltar. Y vamos a alisar nada más lo que son las rueditas. Empezamos bien los bordes de aquí. Ve, perdón, las patitas. Igual esta otra. Y vamos a emparejar. Porque en este caso esta nos quedó más gruesa el corte aquí. Emparejamos a que todas queden iguales. Y acordémonos que aquí nos vamos a rebajar. Porque va a ir en esta forma. Ya una vez que lo tenemos aquí así, para que nos dé realce, vamos a cortar. Antes de marcar esta. Otra pieza. Pero solo con la parte de abajo. Sin el fondo. Porque este en este caso, este sería el fondo del trineo. Entonces vamos a marcar esta parte de aquí. Para recortarlo de ahí. Y vamos a recortar por acá. Como ya no lo vamos a ocupar. Vamos a cortar estas, las patitas. Para hacer el corte aquí sin problema. Igual podemos recortar también la parte de arriba. Acordémonos que si vamos a hacer esto. Y vamos a hacer varias, varias tazas. Y vamos a ocupar nuevamente la plantilla para sacar otro. Dibujarlo otra vez antes de cortarlo todo. Hacemos el corte. Marcamos aquí donde va a ir el pliegue. Y que así de esta forma. Y vamos a rebajar un poquito. Ahora bien, esta parte de aquí sí la vamos a rebajar. Lo de la orilla no, pero esta parte de aquí. Y lo vamos a estirar un poquito. Porque necesitamos que dé el efecto. Lo colocamos. Y que dé el efecto de que va a ir. Que es un trineo. Y que aquí van a ir montados lo que son los regalitos. Porque si no, nos va a quedar todo demasiado plano. Y no vamos a tener ese efecto que deseamos. Y bajamos bien de la parte de abajo. Emparejamos. Y aquí recordemos que esto tiene esta forma. Y le vamos a ir dando la formita. Ya hicimos el trineo. Lo que va a estar esta parte de aquí. Y ahora vamos a volver a amasar aquí. Para cortar lo que son las. La parte de abajo. Vamos a cortar. Vamos a recordar que una. Vamos a adelgazar bien esta parte. Tiene que ir un poquito más delgada. Porque va a ir en la parte de atrás. La marcamos bien. Y la vamos a recortar. Igual la otra. La otra parte de abajo. Y recortamos. Esta quedó más grosecita. La que va a ir sobre. Solo la vamos a pulir. Pero tampoco la vamos a rebajar. Y la vamos a colocar. Este pedacito va a sobresalir. Y aquí adelante. Queda más acá. Y esta patita va sobre este. Y esta de aquí. Esta es la de adelante. Y esta es la de atrás. Esta va a ir en la otra. Y esta va a ir acá. Vamos a montar una aquí. Y la otra acá. Un poquito más acá. Para que quede en el espacio. Y aquí se va a notar. Para darle ese efecto. Ahora vamos a cortar la otra. que va a ir más en frente. Y aquí se emparejamos. Necesitamos que quede un poquito más gruesa. Que la que hicimos antes. Entonces vamos a recortar de la misma manera. Y solo vamos a pulir. Pero para que se mire la diferencia. Vamos a oscurecer un poquito la parte de abajo. De esta cuchilla. Que lleva aquí el trineo. Para que el otro resalte. Cuando lo coloquemos en la parte de arriba. Vamos a ubicar en esta zona de aquí. Y las patitas de este. Estas patitas de la de abajo. Estas son estas. Y la que va para atrás. Entonces hay que darle también. Vamos a colocarle un poquito de regamento. Hay que darle también un poquito de tonalizador oscuro. A las patitas de atrás. Para que le dé profundidad. A lo que es la sombra. Vamos a colocar el pegamento. En cada una de las patitas. Y ahora si vamos a pegar. Recordemos que para que se mire el efecto. Tenemos que dejar esta que se mire en esta zona de aquí. Y esta otra. Va a quedar aquí enfrente. Para mirar cerca. Y lo vamos a levantar un poquito. Para que nos dé ese efecto que buscamos. Ya nos va a quedar aquí así. El trineo que estamos elaborando. Ahora para ponerle un detallito extra. Y que quede así. Como que más navideño al borde de aquí. Le vamos a colocar un poquito de porcelana en color blanco. Medimos un octavo de cucharadita. Amasamos bien. Y vamos a estirar. Y vamos a hacer el mismo efecto que hacemos con la. Hay que tener cuidado. Bueno este cuando ya lo peguemos ahí vamos a afianzarlo bien. Vamos a hacer el mismo efecto. Que hacemos con los bordecitos de los abrigos. O lo que lleva Santa. Que es como una tela. Como de peluche. Colocamos a todo el contorno de esta parte de aquí. Y vamos a pegar. Resaltando bien que aquí el trineo da la vuelta. Y acá baja. Recordemos de afianzarlo bien primero. Antes de despeinar. Porque a veces nos desprende. Y ahora sí. Vamos a darle la textura. Para que vaya quedando con. Con esa forma. Texturizamos toda la partecita de aquí. Una vez que terminamos de texturizar. Vamos a resaltar esta parte de aquí. Que es donde va. Como que aquí es la parte de enfrente. Y este es un lado. Y ya nos va a quedar el trineo así de esta. De esta manera. Vamos a colocarlo aquí a un ladito. Por mientras. Aquí vamos a colocar después. Lo que son los regalitos. Y el muñequito de nieve. El frost. Cuando ya lo montemos en esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer lo que es la muñequita. Vamos a comenzar primero con las piernitas. Para las piernitas. Ocupamos para cada una. Dice un cuarto de cucharadita. Vamos a hacerla en. Para que lleve media. La vamos a hacer en color blanco. La podemos hacer también en color rojo. O la podemos hacer en color. En color que ustedes quieran. Pero en este caso ya llevo un abrigo. En color blanco. Entonces las vamos a hacer las medias en blanco también. Medimos un cuarto de cucharadita. Para cada piernita. Así de esta forma. Amasamos bien. Y vamos a estirar. Recordemos que aquí vamos a darle la forma. Podemos ir midiendo en la. Vamos a sacar lo que es la rodillita. Pero el piecito lo vamos a dejar así. Porque como lleva unos calcetines y botitas. No va a ocupar tan. Que queden tan. Tan largo. Marcamos la rodillita. Podemos utilizar la. La. La plantilla para medirla. Como va a quedar. Le sirve ahí nomás de. De referencia. Ahora vamos a cortar aquí. Para hacer la forma de la. De la piernita. Y el. Marcar el torso. Hacemos lo mismo con la. La del otro lado. Y las que dejamos iguales. Una vez que ya tenemos las piernitas aquí así. Entonces ahora sí vamos a colocar. Depende de donde nosotros querramos que vaya la. La muñequita. La vamos a colocar en esta parte de aquí. Ponemos una piernita. Igual con la. Con la otra. Vamos a hacerle como que vayan quedando. Así de. De esta forma. Las ubicamos bien. Recordemos que la vamos a dar a esta altura. Porque aquí lleva la. Lo que son las. Las botitas. Para las. Los primeros lo que vamos a hacer son los calcetines. Los calcetines los vamos a hacer en. En un color diferente a la. A las botas. Porque las botas van a ser en rojo. Los calcetines los vamos a hacer en un tono de gris. Porque en ese color vamos a hacer también lo que son los guantecitos. Medimos. Un octavo de cucharadita. Para cada uno. Son como tipo calcetas que van a ir bien recogiditas. Un octavo de cucharadita. Vamos a amasar. Y estiramos. Luego aplanamos. Para que quede aquí así de esta forma. Y vamos a marcar. Vamos a darle como que lleva un tejido. Que quede bien levantadito. Marcamos bastante para que levanten bien. Y que sean unas calcetas aquí así de esta forma. Teniendo cuidado que no se nos vaya a cortar. Porque como lo marcamos bastante profundo abajo. Entonces a veces se nos corta. Vamos a colocar en esta parte de aquí. Así de esta manera. Que vaya quedando bien recogidito. Y bien gruesecito. Marcamos la parte de arriba para que resalte más. Y aquí lo ubicamos. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Para la botita vamos a medir un octavo de cucharadita para cada una. Estiramos. Y vamos a aplanar. Cuando aplanamos aquí vamos a hacer un cortecito. Porque le vamos a hacer unas botas como que van un poquito como abiertas. Y esta parte de aquí vamos a forrar. Sin tapar el calcetín. Recordémonos. De no tapar el calcetín o las calcetas. Y damos la vuelta hasta acá. No la pegamos mucho. Para que se note que va la botita encima. Implementamos con este otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Hacemos el cortecito. Como que es una V. Y vamos a colocar de la misma forma de aquí. Que vaya quedando al mismo nivel el borde. De aquí hacia adentro. Es más cómodo hacia afuera. Pero a veces comenzamos al revés. Y pues así nos vamos quedando. Pero es más cómodo para el otro lado hacer el corte. Porque no se pegan. Aquí no nos pasa esto. Marcamos bien la separación. Y aquí tenemos las dos partes de arriba. De lo que son las botitas. Ahora para la parte de abajo. El otro octavo de cucharadita. Lo estiramos. Lo partimos a la mitad. Y aquí vamos a formar una bolita. Hacemos un poquito alargado. Vamos a hacerla con negro de nave. Y vamos a colocar en esta parte de aquí. Y ya dejamos la botita formada. Hacemos lo mismo con el otro lado. Masamos bien. Hacemos un poquito. Un frijolito que les digo yo. Como un óvalo. Y vamos a colocar en esta parte de aquí. Ya tenemos las botitas. Tienen su sobertura. Y se miran bien lo que son las calcetitas. Ahora para la plantilla. Para que se mire y resalte más. Vamos a hacerla en color gris también. Vamos a medir. Un octavo de cucharadita. Lo partimos en cuatro. Y de estos cuatro. Vamos a ocupar solo dos. Tiramos. Y vamos a aplanar. Colocamos un poquito de pegamento blanco. Y con este vamos a hacer lo que son las solitas. Tratemos lo de cortar. Porque solo es la. La mitad prácticamente. Hacemos la solita de las. De lo que son las botitas. De esta forma. Hacemos lo mismo con la del otro lado. Masamos. Aplanamos. Y vamos a cortar. Y la pegamos igual. Listo. Ya tengo aquí la muñequita con sus. Con sus botitas. Ahora bien. Como ya va posada. Sobre lo que es. Ese poquito de nieve. Entonces vamos a. Para que se mire que está parada. Sobre la nieve. Vamos a coger un poquito de porcelana. Más o menos. Como la mitad de un octavo de cucharadita. La estiramos bien. Y la vamos a texturizar. Sin aplanarla. La texturizamos bien. Y vamos a ubicar. Sobre. Abajo de los. De los piecitos. Y la vamos a integrar. Con la que ya teníamos aquí. Para que se note. Que está. Paradita ella. En lo que es la. La nieve. Vamos a darle ese efecto. Ahora continuamos. Vamos a hacer. Lo que es. El torso. De la. De la muñequita. El torso. Lo vamos a hacer. En color. Fish. Del mismo color. De la carita. Porque necesitamos. Que nos quede. El cuellito. Y de ahí. Lo vamos a ir vistiendo. Para eso. Vamos a necesitar. Media cucharada. De porcelana. Cucharadita de porcelana fría. Medimos. La media cucharadita. Y vamos a hacer. El torso. Igual que hacemos. Siempre. Con las otras muñequitas. Amasamos. También. Si se les hace. Más práctico. Lo pueden. Recortar. Y ahí. Depende del gusto. De cada quien. Vamos a formar. Lo que es la cintura. Y vamos a ir sacando. En esta parte de aquí. El pedacito de cuello. Que vamos a necesitar. Y así. Podemos. Ayudarnos. De la. De la plantilla. Para ver. El tamaño. Y aquí. Está bien. Lo que es. La altura. Solo vamos a cortar. Esta parte de aquí. Para que ensamble bien. En las. En las piernitas. Y le colocamos. Al pegamento. A ambos lados. Para que se pegue bien. Con lo que son las. Las piernitas. Y vamos a colocar. En esta parte de. De aquí. Bajamos bien. Y pegamos. Y aquí. Ya tenemos. Nuestra muñequita. Ahora vamos a hacer. Lo que es la. La faldita. Para la faldita. Vamos a medir. Dos cucharadas. Le podemos hacer. Espante. Aquí. Si queremos. Para que se mire. Por si se nos mira. La taza por bajo. Pero normalmente. No se mira mucho. Porque ya. Ya lleva. Varias piezas abajo. Como hacemos. Con las anteriores. Solo vamos a formar. Aquí. Un piquito. Y aquí. La vestimos. Así. De esta forma. Ahora vamos a medir. Dos cucharadas. De porcelana en rojo. Y vamos a estirar la faldita. Una vez que ya hemos cortado. La pieza. Aquí la vamos a necesitar. De 25 centímetros. De largo. Por 3 de alto. Vamos a rebajar. Y que quede más o menos. Así. En este. En este grosor. Pero el vestidito. Va. Como cuadriculado. Con color negro. Entonces. Vamos a utilizar. La regla. Y vamos a pasar. Las líneas aquí. Para tener cuidado. Donde vamos a pintar. Igual aquí abajo. Y vamos a ir marcando. Unas cuadrículas. Como que más cerca. Otras más distantes. Así. Porque aquí vamos a ir. Pintando. Como los vestiditos. Navideños. De las niñas. Algunos que van con. Con cuadriculado. Vamos a pasar. La otra línea aquí. Igual acá. Vamos a hacer. Dos cuadrículas. Dos cerca. Otras dos separadas. Y otras dos. Cerca. Nos va a quedar así. De esta forma. Ahora vamos a pintar. Utilizamos un poquito de pintura. En color negro. Recordemos que tiene que estar bastante líquida. La pintura. En color negro. Y vamos a pasar las. Vamos a comenzar aquí. Una pieza. Que va rayada. A veces nos. Nos traiciona el pulso. Entonces vamos a ir pintando por partes. Aquí así. De esta forma. Y para que no nos quede como tan cargado. En color negro. Vamos a hacer unos. Algunos cuadritos aquí. Los vamos a pintar. En color negro. Para que el vestidito quede. Para esta parte de aquí. Vamos a utilizar un pincel. Un poquito más. Más ancho. Y vamos a ir pintando. Así. Ya cuando ya se seca. Queda mucho. Mucho mejor. Solo vamos a usar. El finito. Para la. Para las líneas. En este caso de aquí. Aquí me faltó otra línea. Para que vaya dando. De acuerdo al. Al tono. Y vamos a continuar. Pintando aquí. Así de esta. De esta forma. Ya el cuadrito. Que vamos a pintar. En negro. Ya va a depender. Del. Del gusto. De cada quien. Aquí en el. En el diseño. Vamos a continuar. Así de esta manera. Ya como les digo. Ya decide. Ya decide. Cada quien. Esta también. Aquí está un poco ancha. Vamos a dejarla más. Más reducida. Para los. Los cuadritos. Vamos a aprovechar. Que esta. Esta sí. Para hacerle un diseño. Aquí. Este cuadrito. Sí. Este no. Y este sí. Para ir dejando. Como los espacios. Y este sí. Y este sí también. Para que vayan quedando. Como que más. Un poquito. Cerca. Y así. Vamos a hacer lo mismo. Con toda la. La pieza. Una vez que ya nos ha quedado así. Vamos a hacer un poquito. De color en negro. Pero con bastante agua. Para que nos quede. Como bien clarito. Y vamos a pasar. Otros cuadritos. Pero como que solo estamos. Sombreando. En esta parte de aquí. Van a quedar. Como en color gris. Como los cuadriculados. Cuando hacemos la. Cuando tenemos. Una tela cuadriculada. No todo va en. En. A menos que solo sea. Dos colores. Pero siempre va tirando. Como que otro. Otro colorcito. Entonces vamos a ir haciendo. Intercalando aquí. Unos cuadritos. Que sea solo. Como que va. Sombreado. Como que es un. Un color gris. Lo vamos a ir intercalando. Ya va a depender. Al gusto de nosotros. Donde lo vamos a. A querer hacer. El diseño. Y complementamos. Todo el. La tira así. Uno. Una vez que ya está así. Antes de que seque. Vamos a colocar un poquito. De pintura dorada. Aquí así en la. En la regla. La colocamos con el. Con el pincel. Para ir haciendo. Unos detalles. En. En. En dorado. Vamos a salir de la cama. Vamos a poner en toda la orilla. De la. De la regla. Y vamos a ir marcando. Líneas a la par. De las que ya tiene. Lo podemos hacer pintado. Pero va a quedar. Como que diferente. Solo son. Como que va a llevar. Unos brillitos. La tela. Vamos a ir colocándola así. Y vamos a ir. Llenándola de brillito. Con. Con dorado. Todas las. Las líneas. De esta forma. Y también para. Para el otro lado. También para este lado. De acá. Para complementar. Nuestro. El cuadriculado. Las podremos hacer. Como les digo. Pintadas. Pero estamos haciendo. Un efecto. Que tenga. Como que se lleva. Estas casi siempre. Cuando llevan algo. En doradito. Son como. Como unos hilitos. Entonces. Para que se mire. Más finito. Listo. Ya tenemos aquí. El efecto. De la tela. En cuadriculado. La vamos a dejar. Que seque. Bien. Lo que es la pintura. Nada más. Antes de comenzar. La armar. Por mientras. Vamos a trabajar. Con lo que es. La carita. Para la carita. Necesitamos. Media cucharadita. Media cucharada. De portelana fría. La medimos. Y amasamos. Bien. Para formar. Media cucharada. Vamos a medir. Y vamos a amasar. Amasamos. Formamos la bolita. Y luego vamos a aplanar. Para ir sacando la forma. De lo que es la cabecita. Vamos a rebajar un poquito aquí. Para donde van los cachetitos. Y la barbilla. Y vamos a formar. Una vez que la dibujemos. Vamos a dibujar. Como siempre. La comisura de los labios. Las fosas nasales. Y la parte donde está. El. El ojito. Vamos a hacerla. Aquí no están los dibujos. De las cejitas. Pero vamos a hacer la cejita. Para un lado. Y para el otro. Y aquí ya nos queda. Marcada la. La muñequita. Ahora vamos a formar. La. La boquita. Que sea bien cerquita. Para que quede bien. Bien pequeñita. Marcamos la forma de la sonrisa. Y sacamos la. La boquita. De la parte de abajo. Que quede pequeñita. Vamos a manchar. Un poquito de esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando trabajamos la. Vamos a volverla a hacer. Porque cuando trabajamos la porcelana. Con la color de la carita. Tenemos que tener cuidado. De que el área. Este bien limpia. Y bien despejado todo. Aquí ya la hicimos nuevamente. Y ahora sí. Con cuidadito. Vamos a marcar. Lo que es la parte de aquí. La boquita. Marcamos la. La sonrisa. Y vamos a sacar la boquita. Con el labio de. De abajo. Para que quede así. Bien pequeñita. Volvemos a remarcar. La comisura de los labios. Y vamos a levantar. La partecita de. De arriba del labio. Vamos a hacerle. Como un orificio aquí. Para que tenga una boquita. Como más. Más tierna. Y vamos a resaltar. Lo que es la. La barbilla. Marcamos las. Las fosas nasales. Suavecito. Y aquí vamos a colocar. La naricita. Colocamos un poquito. De pegamento blanco. Y vamos a. A colocar. En esta parte de aquí. Para hacer su. Naricita. Lo que nos queda. Muy grande. Tenemos que dejarla bien. Pequeñita. Para que quede. Lo más finita. Posible. Colocamos. Colocamos. Y recordemos. De que vamos a. A integrar. Para que se mire. Una. Una sola pieza. Para que se mire. Aquí en la parte de abajo. De los ojitos. Vamos a formar. Lo que son. Las mejillas. Los cachetitos. Para darle bien. En la vuelta. La vuelta. La muñequita. Para que vaya agarrando. Formita. Lo que es la. La carita. Y pintamos. La parte de. En blanco. De lo que van los ojitos. Igual que hacemos. Con las otras muñequitas. Vamos a pintar. La parte de abajo. Para hacer la base. De los. De los ojitos. Igual. El otro lado. De los ojitos. De esta forma. Voy a resaltar. Aquí. La narizita. Y vamos a. Hacer. A delinear. El contorno. De los ojitos. Y hacer las cejitas. Hacemos. Delineamos. El ojito. El color. Negro. Vamos a pasar. En la parte de aquí arriba. La parte de abajo. Para que quede más delicadita. No la vamos a. A hacer. Vamos a. A delinear. Toda la parte de arriba. Y sacamos. La pestaña. Creo que está muy líquido. Porque es el que usé. Para la. Para el. La tela. Aquí sí. Vamos a sacar. Y le vamos a hacer. Solo tres. Tres pestañitas. Para que quede. Un poquito delicado. Hacemos lo mismo. Con el del otro lado. Marcamos. Y vamos a sacar. Aquí vamos a tener que arreglarlo. Porque nos quedó. Y hacemos. Las pestañitas. Vamos a colocar un poquito de pinto. Vamos a hacer que seque. Para colocar un poquito de pintura en negro. Y aquí ya tengo. Ya le reparemos el ojito. Vamos a hacer en color café claro. En un puntero. O puede ser con la cabecita de un alfiler. La parte de abajo del. El ojito. En café. Así de. De esta forma. Vamos a aclarar un poquito con. Con amarillo mostaza. Vamos a utilizar este amarillo. Este es amarillo medio. Y vamos a aclarar un poquito. Este tono de. De café que pusimos aquí. Le pasamos un poquito de luz. Igual al otro. Para que queden así más. Más. Como que más brillante la. La mirada. Ahora vamos a pasar. Solo de la línea para acá. En color negro por la parte de abajo. Igual al otro lado. Solo por esta zona de aquí. Y colocamos la. El puntito aquí en negro. Que va a llevar la. La mirada. Aquí así. De esta manera. Para hacer unos ojitos delicados. Ahora vamos a hacer con color café. Vamos a hacer lo que son las. Las pestañitas. Es un color café oscuro. Que es. Siena. Siena tostada. Perdón. Las cejitas. Listo. Ahora pintamos la. La boquita. La vamos a dar siempre con los. El tono que hemos estado utilizando ahorita. Que es este rosa. Rosa suave. Rosa palo. Rosa. Rosa viejo. O el color. Usted le ponen el color que ustedes. Que ustedes quieren. Echamos la boquita. Y recordemos que vamos a. A delinear. Con cuidadito. La parte media. Y la comisura de los labios. Con un poquito de. De café. Y con café. Así un poquito claro. Mezclado con el oscuro. Vamos a pasar la parte de aquí arriba. El párpado. Listo. Aquí ya tenemos la. La carita de nuestra muñequita. Ahora le vamos a dar un poquito de tono. En las mejillas. Utilizamos un poquito. Para darle color. Igual al otro lado. Y vamos a dejar. Secar. Bien los ojitos. Ahora vamos a hacer lo que es la faldita. Para continuar. Para la faldita. Una vez que ya la tenemos aquí. Recordemos que ponerle un poquito. Siempre de maicena. En la parte de atrás. Para que. Eh. Se. Se. Quede más. Más firme. Para pegar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a rizarla. Revisemos bien. Que esté bien seca. Y vamos a rizar la faldita. De esta forma. Igual que hacemos con las. Con las anteriores. Teniendo cuidado. Porque como marcamos con la. Que. Tratamos de que quede la parte que está más. Más lisa aquí. Que ahí quede el pliegue. Porque. Marcamos con la. Con la regla. Entonces se nos puede partir. Que vayan quedando los pliegues. Donde va el. El cuadriculado. Para que se note bien. Lo que. El trabajo que hicimos. La rizamos bien toda. Vamos a ir bajando de acá. Y vamos a ir formando. Y aquí la. La juntamos. Y quedar así. De esta forma. Recordemos que aquí vamos a bajar. Para formar el tallecito. Podemos aprovechar aquí. A definir bien los. Los vuelitos. Porque dejamos bien grosecita. Esta parte de aquí. De la tela. Para que nos quede bien. Bien grosecita. Lo que es la. La faldita. Vamos a juntar bien. Y vamos a. A bajar esta. Esta zona de. De aquí. Ahora vamos a ubicar. Nos va a sobrar un poquito. Porque va a quedar más grande. Recordemos que es bien alto. No es. Es acá arriba. Porque es el. El vestidito. Como talle. Talle alto. Entonces vamos a ir ubicándolo bien aquí. Vamos a ir dando la vuelta. A que quede bien rizado. Que quede un poquito aquí por bajo. Y lo vamos a. A pegar. Colocamos pegamento. En esta zona de aquí. Y lo vamos a pegar. Que vaya dando la vuelta. Y esto nos va a sobrar aquí bastante. Que la dejamos más. Más grandecita. Y aquí cortamos. Reuncimos lo más que podamos. Para que quede bien. Reboleadito. Y vaya dando bien. La voltecita. Vamos a cortar mejor con tijera. Porque podemos. Dejarlo mal. Y aquí enrollamos. Para que quede bien pegado. Y bien definido. Lo que es el tallecito. El tallecito. Y tenemos que separar bien. Para que se aprecie bien. Los calcetincitos. Y las botitas. Una vez que ya está así. Vamos a dejar aquí. Este pedacito. Por si no sirve para algo. Vamos a. A rebajar un poquito más. De aquí. De la parte de arriba. Para afinar bien. Lo que es la parte del. Del talle. Aquí así. De esta manera. Ahora. Vamos a. A continuar. Aprovechando que nos quedó. Este pedacito. Con el mismo diseño. Vamos a forrar. Por la parte de abajo. También. Porque se nos va. A notar. La. La parte de la. La faldita. Porque como queremos. Que se nos miren las medias. Vamos a hacer. Como un triángulo. Aquí. Y lo vamos a. A acomodar. En esta parte de aquí. A llevar. De esta forma. Podemos. Hacerla solo en rojo. Pero como ya tenemos. El pedacito así. Entonces vamos a. Aprovecharlo. Para que cuando levantemos. La faldita. Y se miren las. Las medias. De quedar bien pegado de aquí. No se nos vaya. A. A mirar. Lo. Lo demás. Y una vez que la tenemos aquí así. Vamos a. A acordarnos de poner. Ponemos. Poner una servilleta aquí. O un pedacito de tela. Para que la faldita levante. Y levante bien. Y una vez que la tenemos aquí así. Vamos a. A continuar. Para el abrigo. Vamos a medir. Media cucharada de porcelana fría. Vamos a amasar bien. Y vamos a. 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 A formar una bolita. Y vamos a estirar. Estiramos bien. Para que nos quede aquí así. De forma. Cuadrada. Perdón. Rectangular. Y vamos a. A recortar. Ahora. Vamos a texturizar. Como que fuera. Como la. La textura que lleva la. La nieve. La texturizamos bien. Para que quede. Como que. Un suéter. Y ahora. Vamos a cortar. Esta parte de aquí. Vamos a hacer. Como que. Es un. Es cuello. Lo que le vamos a hacer. Como que la muñequita. Lleva. Que va dando la vuelta. Por esta zona de aquí. Una. Una. Pero recordemos. Que solo es una pieza. Para un lado. Y otra para otro. Aquí. Como que lleva. El abrigo. Lleva. Lleva. Lleva un cuellito. Y lo cortamos. En la parte de. De atrás. Igual al otro lado. Colocamos así. Vamos a abrir. Y vamos a bajar. En esta zona. De aquí. Y va a quedar. Como un. Un cuellito. Aquí. De esta manera. Ahora. Vamos a hacer. Eh. Una pieza. Para este lado. De acá. Vamos a medirla. Primero. Para que le llegue. Como a esta parte de aquí. Está más larguita. Vamos a medirla. Para acá. Vamos a cortarla aquí. Y luego a la mitad. Damos textura. Para que quede bien texturizado todo. Y vamos a colocar. De esta parte de aquí. Con textura. Vamos a colocar. Hacia acá. Para ir formando. El. El abrigo. Vamos a cortar un poquito. Como que vamos a hacer. Una boca en B. Y vamos a colocar. Por toda la orilla. De aquí. Y que vaya. Abriendo. Aquí pegamos bien. Que quede. Abierto. Vamos a hacer lo mismo. Con el del otro lado. Y lo vamos a abrir. Igual. Hacia acá. Que vaya quedando. Por la orilla. Para que se mire bien. Lo que es el abrigo. Y que va abierto. Y aquí vamos a marcar. Como que lleva los ojales. Uno. Dos. Y tres. Y al otro lado. Vamos a colocar. Botones. Unos botoncitos. En color rojo. Vamos a colocar. Como hicimos. Tres. Tres ojales. En esta parte de aquí. Vamos a colocar. Tres botones. En este lado de acá. De acá. Recordemos. De bajar bien. Los. El lado. Para que se mire. Que. Que va abrigada. Y que va dando toda la vuelta. Que no pegue aquí. Para que queden levantaditos. En rojo. Vamos a hacer los tres botoncitos. Cogemos un poquito de porcelana. En color rojo. Y vamos a hacer. Tres. Tres bolitas. Del mismo tamaño. Las vamos a aplanar. Para formar unos botoncitos. Igual como hemos hecho con las anteriores. Recordemos que vamos a hacerle los orificios. De lo que forma un botón. Vamos a colocar uno. Dos. Y tres. Y aquí con un puntero. O con lo que tengamos ahí a mano. Vamos a hacer los dos. Huellitos. Uno a cada lado. Para que quede en forma de. De un botón. Igual el que sigue. No está pegando bien. La porcelana. Igual el tercero. Este si ya está pegado. Ahora el contorno del abrigo. Le vamos a. Vamos a utilizar esta parte de aquí. Le vamos a hacer. Igual que hicimos con las. Aquí le puse un pajito de esponja. Para que la faldita no se me vaya a bajar. Y no se me vaya a pegar. Igual que hicimos con las. Con el borde de la. De la. Ay. Es mío del trineo. A ese me olvide. Estiramos. Y antes de pegar. Vamos a aprovechar. Para no bajar la parte de aquí. Vamos a aprovechar. A darle la. La textura. Vamos a texturizar bien. Y a despeinar. Todo este pedacito de aquí. Antes de. De colocarlo ahí. Lo mejor es hacerlo. Pero se me escapó. Cuando tenemos las piezas aquí. Que antes de montarlo al vestidito. Para que no vayamos a deformar el. El vestidito. Una vez que ya lo tenemos aquí así. Entonces lo vamos a pegar. Por todo este borde de aquí. Y lo integramos. Despeinamos sobre. Con cuidadito. De no dañar la. La pieza que ya tenemos ahí. Y vamos a darle a la vuelta. A que quede acá. Cortamos. Y bajamos. Con cuidadito. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Como no está pegado. Lo podemos levantar. Ni en la carita de la muñequita. Por eso es que tenemos que tener despejada la. La zona. Ya la vamos a. A reparar. Bueno. Vamos a continuar. Es importante colocar las. Las piezas en otro lado. Cuando estamos trabajando. Sobre todo. Cuando están frescas. Porque. Podemos tener un accidente. Así. Hacemos lo mismo. Con el del otro lado. Toda la vueltecita. Mientras se seca la carita. Vamos a hacer. Vamos a hacer las. Las manguitas. Vamos a estirar. Un cuarto de cucharadita. Y vamos a hacer de esta. De esta forma. Vamos a darle textura. Igual que el abrigo. Para que quede de la misma. Tipo de. De tela. Y vamos a. Abrir un orificio. Aquí en la parte de abajo. Donde va a ir. La manita con. Con el guantecito. Hacemos lo mismo. Con la otra. Y vamos a. A estirar. Las medimos. A que queden del mismo tamaño. Y aquí damos. Textura también. Recordamos el. El orificio. En la parte de abajo. Para poder. Introducir. Lo que son más. Las manitos. Ahora. Las manitos. Vamos a ocupar. Un cuarto de cucharadita. Partimos a la mitad. Y de aquí. Vamos a sacar. Las dos. Vamos a hacer. Como una. Formamos una. Una gotita. Igual. Con la. Que las otras muñequitas. Estiramos. Aplanamos. Recordemos. Que cuando son guantecitos. Lo vamos a hacer. Un poquito más grande. Porque. Solo llevan. Un dedito aquí. Que formamos. Y lo demás. Saca. La parte de aquí. Del. Del guantecito. Vamos a hacer lo mismo. Con el del otro lado. Amasamos. Formamos. Una gotita. Y vamos a cortar. El dedito pulgar. Y vamos a. Sacarla. Manita acá. Redondeamos. Y ya va a quedar así. Le vamos a dar. Un poquito de textura. También. Para que queden así. Que se miren más. Más abrigaditos. Y los vamos a colocar. En esta parte de. De aquí. Colocamos uno aquí. Y el otro. Al otro lado. Y para complementar. El. 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 El mismo traje. Vamos a colocar un poquito. De. De porcelana en blanco. A la orilla. De las. De las manguitas. Y la vamos a. A darle textura. Para que quede. Igual que. Que el abrigo. Y colocamos. En esta parte de aquí. A un lado. Y el otro. Recordemos. De bajar siempre. Para que se pegue bien. Antes de texturizar. Y no se nos vaya. A desprender. Pegamos bien. Y ahora sí. Vamos a despeinar. Y vamos a dar. Ese efecto. De que quede más. Con este efecto. No sé. Siento yo. Que se miran. Como más. Más abrigadas. Listo. Ya tenemos. Las dos manguitas. Y las vamos a colocar. Aquí. Una a este lado. Y la otra. Al otro lado. Esta la podemos hacer. Aquí así. Más cerca. Sobre el abrigo. Como ustedes. Como ustedes quieran. Esta va a ir así. Porque va a ir. Alando el trineo. Que vamos a colocar. En esta parte de. De aquí. Pegamos bien. Y bajamos. Ahora vamos a hacer. Lo que lleva. Encima de todo esto. Sobre esta parte de aquí. Una. Una bufanda. Y la vamos a hacer. Con el mismo tejido. Que hicimos. La de la. En esta. Va a ser en rojo. La vamos a hacer. Con el mismo tejido. Que hicimos. La del burrito. Y la de. La de la otra. Muñequita. Vamos a utilizar. Porcelana en rojo. Vamos a medir. Un cuarto de cucharadita. Para sacar. Las tiritas. Vamos a hacerla. En este caso. De tres tiritas. Tres tiritas dobles. Recordemos. Que dos van. Para la derecha. Y una. Una para la. La izquierda. Recordemos. Que dos van. Y para la derecha. Y una tercera. Va para. Vamos a enrollar. Hasta. Hacia la izquierda. Para que casen bien. Con las. Con las demás. Y hacer este. Este tejido. Vamos a colocar. Y vamos a juntar. Para que se vaya. Vayamos formando. Lo vamos a. A azotar más. De acuerdo. Cuanto lo. Lo ocupemos. Que quede bien. Bien finito. Lo vamos a ir. Adelgazando. Y afinando. Ahora. Si lo juntamos. A que casen aquí. Que forme. El tejido. Como que fuera. A dos agujas. La bufanda. Y colocamos. El. El tercero. Que si de esta forma. Apretamos bien. Vamos a hacerla. Al final. Vamos a cortar aquí. Recordemos. Que le pusimos. Cuellito. A la. Al abrigo. Por lo mismo. Porque ella va a ir. En la parte de aquí abajo. De los. De los brazos. Y siempre se mira. El cuellito del lado. La pegamos bien. Y que se note. Que va sobre aquí. Siempre se va a mirar. El cuellito. Y vamos a. A terminar. En este lado. De acá. Cortamos. Y que quede bien. Bien. Incruzada. Aquí en esta parte. Listo. Aquí ya tenemos. La muñequita. Aquí bien. Bien abrigada. Con su. Fanda. Vamos a levantar. Un poquitito más. Para que quede más acá. Vamos a cortar. Este pedacito. Para que no quede tan. Están levantadas. Así de esta manera. Ahora vamos a. A colocar. Lo que es la cabecita. Y el. El pelo. Por mientras. Para darle más chance. A la cabecita. Para que. Este. Que vamos a colocar. Lo que es el trineo. En esta parte de aquí. Recordemos que esta. Vamos a poner. Vamos a poner pegamento blanco. Este. Este. Esta parte de aquí. Va a ir sobre esta. Y la otra aquí abajo. Para que lleve bien el efecto. De que va. De que va sobre. Sobre la nieve. Ahora vamos a ubicar. Los regalitos. Esto ya depende. Del gusto. De cada. Aquí. A donde los queremos ubicar. En este caso. Yo voy a dejar. El que es color rojo. Al fondo. Para que no me vaya. A tapar. Mucho. Lo que es el trineo. Y voy a colocar. Uno aquí. Enfrente. En amarillo. Sería este. Que van azulito. Porque. Si no. Se me va. A perder. Porque el último. Vamos a colocarlo. Acá en el suelo. Como que se le. Como que se le cayó. Vamos a colocar más pegamento. Para que quede bien pegado. Y lo ubicamos. En esta zona de aquí. Y vamos a. A colocarla. Es sobre la nieve. La cintita. Para que no vaya. A quedar. Por fuera. En esta parte de aquí. Levantamos. Y ubicamos. El. El. Vamos a colocar pegamento. El muñequito. El lacito. Y lo vamos a ubicar. En esta. En esta zona de aquí. De la. Del trineo. Ya tenemos aquí. El trineo cargado. De regalos. Y con un muñequito. De nieve. Vamos a dejarlo más arriba. Para que resalte. Resalte más. Lo ubicamos. Bien. Ahora le vamos a hacer a ella. Un lacito. Que va. Para que se mire. Que va. Alando. El. El trineo. Vamos a hacer una tirita. En color. Rojo. Puede ser en blanco. Pero la vamos a hacer aquí. En rojo. Ahorita. Lo que vamos a hacer. Para que resalte más. Es que la vamos a mezclar. Con. Con blanco. Vamos a hacer. Como cuando hacemos. Los. Los bastones. De dulce. Vamos a estirar bien. Las dos piezas. Y vamos a enrollar. Como hicimos. Con la. Con la bufanda. Ahorita. Enrollamos bien. Y va a ir quedando. Van a ir quedando mezclados. Perdón. Entrelazados. Los dos colores. No mezclados. Porque no vamos a sacar rosado. Así. Va a quedar. Super más navideño. Todavía. Lo adelgazamos bastante. Para que quede bien finito. Bien delgadito. Y ahora. Lo vamos a colocar. En la parte del trineo. Lo vamos a pegar. En este lado de aquí. Tiene que ir un pedazo. Y el otro aquí. Para que ale bien. De esta forma. Pegamos aquí. Igual el otro lado. Y recordemos. Que vamos a ponerlo. En la mano. De la. De la muñequita. Pegamos aquí. El otro lado. Levantamos. Vamos a dejar. Que cuelgue un poquito. Para que se note más el efecto. De que ella lo va halando. Y vamos a colocarlo. Aquí en la manita. Así. De esta forma. Entonces. Aquí se note. Que ella va halando. El trineo. Ahora continuamos. Con la carita. Una vez que ya tenemos. La carita lista. Entonces. La vamos a pegar. En esta partecita. De aquí. Donde queda. La parte del. Del cuello. Pero antes. Vamos a colocarle. Lo que es el cabello. En la parte de. De atrás. Medimos una cucharadita. De porcelana. El cabello. El color del. Que elija cada quien. Amasamos bien. Y vamos a. Hacer como. Un óvalo. Vamos a aplanar bien. Para que en esta zona de aquí. Quede la. La cabecita. Y de ahí. Baje la. Lo que es el resto del. Del cabello. Y le quede por la parte de. De atrás. Texturizamos bien. Y vamos a. Acomodar. Acomodamos bien aquí. Y vamos a medir. Que tanto. Va a quedar. Por lo que es la parte de atrás. Del. Del cuello. Levantamos un poquito. El cuello. Y aquí vamos a. A acomodar. Y vamos a. A pegar. A la parte de. De atrás. Para que no se. No se note. Lo demás. Lo vamos a acomodar. En esta parte de aquí. Y le vamos a dar textura. Para levantar. La carita. Lleva con la carita. Así. Con la expresión. Para. Para este ladito. De acá. Y ahora. Vamos a cortar. Esta pieza. Para hacer la parte. De arriba. Esta pieza. La cortamos también. En una cucharadita. De porcelana fría. Cortamos la pieza. Y texturizamos. Y la vamos a ubicar. En esta parte. De aquí. De la. De la muñequita. Colocamos. Por todo. El de alrededor. Y vamos a bajar. Aquí al otro lado. La bajamos bien. Y aquí vamos a ubicar. Por esta zona de aquí. Le bajamos todo el contorno. Y aquí. En esta parte de aquí. Vamos a ocupar un. En este caso. Sería como un cuarto. De. De cucharadita. Le dimos bien. Y vamos a estirar. Igual el resto. Vamos a medir otro cuarto. De cucharadita. Y vamos a estirar. Para hacer como que vamos a hacer. Una gotita larga. Ahora vamos a texturizar. Por ambos lados. Igual el otro. Texturizamos bien. Y vamos a enrollar. Como que el cabello va dando la vuelta así. Vamos a ir enrollando. Aquí de esta forma. Y vamos a ubicar a este lado. Puede ser por la parte de acá. Fuera de la manga. Pero en este caso. El dibujo está así. Pero en este caso. Lo vamos a ubicar en esta parte de aquí. Para que quede sobre la. Lo que es la. La manguita. Vamos a colocarle otra. Unas hebritas arriba. Para darle más. Más volumen. Cogemos un pedacito de porcelana. Y la estiramos bastante. A que quede bien. Bien delgadita. Pasamos textura. A toda la pieza. Y vamos a hacer todo el contorno de aquí. Que quede un poquito. El cabello como que va suelto. Marcamos aquí el partido que lleva. Y este vamos a bajar por acá. A esta zona de aquí. Y aquí lo vamos a acomodar. En lo que acabamos de hacer ahorita. Y que termine así. Para que vaya aquí el cabello. Con esas ondas. Ahora vamos a hacer el gorrito. Para el gorrito. Medimos siempre media cucharada. De porcelana fría. En color rojo. Medimos media cucharada. Y vamos a amasar. Y a estirar. Igual que hacemos con las otras muñequitas. Que le cura todo lo que es la cabecita. Estiramos bien. Arriba y hacia los lados. Y vamos a ir midiendo. Quede toda la vuelta. En esta zona de aquí. Y aquí nos fijamos que sí. Efectivamente. Le queda la parte de aquí. Vamos a cortar la parte de abajo. Lo recortamos bien. Y en esta zona de aquí. Vamos a darle textura. Pero le vamos a dar textura. Con el cepillo. Y vamos a marcar. Unas líneas. Unas líneas. Unas líneas. Como que lleva. Un tejido. En esta parte de aquí. Que no queden parejitas. Para que se mire con el efecto. Que andamos buscando. Y voy a recortar. Y ahora lo vamos a ubicar. Ubicamos de este lado de aquí. Que quede bien pegado. Que vaya dando la vuelta. En toda la. La cabecita. Siempre que se le mire. La forma del peinado. Y que caiga aquí. Al otro lado. Aquí vamos a bajar bien. Y aquí vamos a ir. Acomodando. Acomodamos a que quede bien por atrás. Y que no se vaya a mirar nada. Aquí arriba. El excedente. Lo vamos a cortar. Y vamos a bajar bien. En esta parte de aquí. Déjenme despegar un regalito. Para que no quede suficiente pegamento. En la parte de abajo. Aquí así. Una vez que ya lo tenemos aquí así. Vamos a acomodar bien. Aquí así. De esta forma. Ahora vamos a. Con el pedacito que nos queda. Vamos a hacer. Una. Una tirita. Para colocar el borde. De lo que va ahí. Ahora vamos a hacer. Lo más delgadita que podamos. Y esta si va a llevar. Como el tejido de la. Pero solo con una vuelta. Como el tejido de la. De la bufanda. Una sola vueltecita. Aquí así. De esta forma. Cortamos aquí el inicio. Y vamos a pegar. A la orilla del. Del sombrerito. Solo aquí. En el mero bordecito. Del. Del sombrerito. Que quede bien enrolladito. Y cortamos al otro lado. En esta parte de aquí. Así nos vamos a dejar. Y ahora la parte de arriba. Lleva una borla. De un octavo. Un cuarto de cucharadita. Lo medimos. Que vaya a quedar bien grandecita. Así. Lo amasamos bien. Y vamos a colocar. Por mientras. La despeinamos. Para que nos quede bien. En una. En una. En una. En una esteca. Con lo que nosotros tengamos a mano. Y le vamos a dar textura. A manera de que quede bien. Despeinadito. Porque a veces. Cuando lo hacemos en el sombrero. Se nos. Se nos desprende. Y nos va quedando pegado. Pueden hacerla también en blanco. Si ustedes quieran. Porque como lleva el abriguito en blanco. Ella. También le puede. Quedar bien. Pero en este caso. Todo el sombrerito. Va en. En rojo. En este diseño. Pero siempre. Los colores. Recordemos. Que es al gusto. De cada quien. Vamos a pegar un poquito de. De pegamento. Vamos a colocar. Y vamos a colocar la. La borlita. En esta. En esta zona de. De aquí. La despeinamos. Otro poquito. Ya una vez que está aquí. Podemos ponerle un pedacito de. De madera. O un pedacito de alambre. Para que quede más firme. Y no se nos vaya a desprender. Porque cuando quedan estas partes. Aquí así. Y de fuera. Normalmente se desprenden a veces. Una vez que ya está listo. Vamos a colocar un poquito. De tonalizador en blanco. Al cabello. Para darle. Ese brillito. Ahí que. El. 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 Que resalte. En lo que dan las. Las. Las vueltecitas. Y vamos a hacer lo mismo. En el. En el gorrito. Para que resalte. Los. Los. Los diseños. Solo colocamos un poquito. Igual en esta parte de acá. Como va. Como que está. Nevando. Entonces vamos a. Aprovechar. A darle. Esos. 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 Esos brillitos. En. En tonalizador. En blanco. Este es un blanco. Perlado. Vamos a colocar aquí. Y acá. De esta forma. De esta forma. Y vamos a resaltar. También. Lo que es la parte del. Del. Trineo. Y los regalitos. Aquí complementamos un poquito. El pedacito. Para que no quede como en el aire. También al. Al muñequito. Para que no quede como en el aire. El regalito. Que se. Que se cayó. Vamos a hacer lo mismo. Con estos otros. Aquí. Y vamos a colocar un poquito. A lo que son las. Las botitas. Y al. Al vestidito. En la parte de. De abajo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un último detallito aquí. Que también va a depender al gusto de ustedes. En color blanco. Vamos a hacer como que están cayendo. Copos de. De nieve. Vamos a poner aquí uno así. Y vamos a hacer. Primero en forma de cruz. Luego cruzamos otra vez. Luego otra vez. Y ahora vamos a hacer los. Las vueltecitas que lleva aquí. Para que nos quepa bien. La vamos a hacer solo en cuatro. En cuatro lados. Dos. Porque si no nos queda muy. Muy pegadito. Aquí ya tenemos. Como un copito de. De nieve. Y para el resto. Vamos a. Hacer con un puntero. Vamos a hacer un poquito de. Blanco aquí en el tapón. Con un puntero. Vamos a hacer solo lo que son. Como puntitos. Así nada más. Ya aquí depende. Como les digo yo siempre. Del gusto de cada quien. Y agregamos otros copitos. De nieve. Ahora si terminamos. Ya tenemos la. Con el diseño de. De copitos de nieve. Todo al de alrededor. La muñequita con su brillito. Solo le hace falta el brillito. A la. A la mirada. Vamos a colocar un poquito de. De pintura en blanco. Aquí a un lado. Y al otro lado. Y listo. Vamos a presentar un poquito más esto. Listo. Y aquí tenemos aquí una. Una tierna muñequita. Con. Con temática de navidad. En una. En una taza. Se mira muy. Muy bonita la. La taza. Espero que les haya gustado. Les saluda. Rosy Rivera. Yo soy Manos Creativas. Bendiciones.